...atribuye a Petrobras Bolivia y al Campo San Alberto las fallas en el envío de provisión a gas al Brasil. La empresa petrolera estatal de Brasil multó a YPFB debido al incumplimiento en la entrega de volúmenes de gas a lo largo del pasado año. Los ejecutivos de YPFB no precisan el monto, pero aseguran que la filial en Bolivia deberá pagar la misma. Por tanto, ni el Estado, ni gobernaciones, alcaldías o universidades serán afectadas. Esta garantía que ha dado YPFB por falla de suministros es traspasada en su totalidad a los productores... ...a quienes libremente y voluntariamente han suscrito los acuerdos de entrega. Sin embargo, el vicepresidente nacional de operaciones de la estatal petrolera admite que el campo gasífero de San Alberto se encuentra en decadencia... ...por lo cual los volúmenes de gas son menores. El campo San Alberto ya tiene muchos años produciendo. Es natural que tenga esa declinación. No es eterna una reserva. La autoridad de la estatal petrolera asegura que se pretende modificar el contrato de venta de gas al Brasil... ...porque al momento las condiciones no son favorables al país. Para cambiar la forma de las nominaciones. Porque hoy nos nominan 31 millones de metros cúbicos y mañana nos pueden nominar 12. El contrato de compra-venta de gas a Brasil fue suscrito en la década de 1990 y es la base de la economía del país.